Ok, 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 ok Aprendanse el corito mi gente, dice Orozónido Orojú Orozónido Y en inglés Saleco Y otra vez Saleco Y otra vez Sigue el mambo Y esa Mujeres Hasta las quince Hasta las quince Tú sabes La única bata que toca Hasta las quince Hasta las quince Con el verdadero rey Y el verdadero mambo Y esa Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Y Dios suelta la flecha puya Hasta las 15, hasta las 15 Que brinque la morena, que se mueva la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, uve bebe Esa nena va a gozar, cheque bebe Por aquí, por allá, uve bebe A ella le gusta disfrutar, cheque bebe ¡Ahhh! ¡Que me va durmiendo! En mi sabrosa cama y me llamo para este tremendo tema ¡Ahhh! Y ahora me plancha los dos por igual Cuidito pa' por lo, pido lo Cuidito, cuidito pa' pido lo Cuidito, cuidito pa' pido lo Cuidito, cuidito pa' pido lo No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca Mu, la vaca, mu, la vaca Mu, la misma vaca y mambo Cuidito, cuidito pa' pido lo Cuidito, cuidito pa' pido lo Cuidito, cuidito pa' pido lo Cuidito, cuidito, cuidito pa' pido lo Cuidito, cuidito pa' pido lo Está cruzado, 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 está cruz Machúcalo, 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 machúcal ¡Para, para, para, para! ¡Dale una vueltecita más! ¡Vámonos de una vez! 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 ¡A objetivo! ¡Irión! ¡ Supremo! A un sobran y Mayra, Zeline, A un sobran y Yuli, Inés, A un sobran, A un sobran, a un sobran Mambo, dame mambo Mambo, mambo Y esa, hasta las 15 Mambo, ay mambo Mambo, ay mambo Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad un arbolito Hay que mudarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tengo novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como es debido Ja, una mujer como esa Se encuentra donde quiera Mambo, al mambo Y eso es Por el solo Por el solo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Que fue el poder del merengue Arrugia 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 ¡Gracias!